Hola, hola Hola, hola Miren, aquí seguimos en un video más Y les queremos enseñar el aiguaste que ya tostamos, ¿verdad? Ah, sí Ahí está, miren Aquí está, acaba de ir a moler al molino Miren Esto es una libra de pepitoria que se mandó al molino, miren Una libra se compró y eso se tostó Y se mandó al molino Aquí está el purito aiguaste, miren qué rico huele Huele Ese es Delicioso Se puede comer con frutas, como pepino, jícama, naranja, guayaba Decidimos comer estos pepinitos Ajá, o también se puede comer en ejotes, pito Ajá, con huevos duros, con cangrejos Ajá En sopa de pata, ¿verdad? Tampo Sí, la sopa de pata Ah, el chuco va El chuco La sopa de pata La sopa de pata Ahá, la sopa de pata Ay, guaste molido Para que estece Porque la sopa tiene que dar un poquito pesita No rana Ajá A veces se compran varias libra de semillas Para tostarles Para tostarles ahí está mi ay que rico huelen los pepinos ay bien tiernito está ahí está mire va a creer usted que me acabo de echar uy ay que me picó que no habíamos visto nada ay dios un pepino con ayhuaste nos vamos a comer para comenzar a disfrutar el ayhuaste así estamos seguros que es el puro al huaste porque el que venden ya lo venden con maíz verdad les revuelven harina para que bueno como es para vender tienen que sacarle ganas o cuando usted lo hace en comida salen los pedacitos de maíz yo revisto pero verde también que rico se veía si tiene que abrir la boca así se abre la boca para comer ay que bravo mira cuidado mamá agárrala mira y ya te voy a caer en otro que sale más enojada bien mamá la soncha no es porque se me pone oscuro y ya va a ver en esa como sale sale bien enojada te vas a salir corriendo y se te va a salir ah si más que está abierta la puerta ay Crisia ella puede estar con el teléfono mira si después le enseñas y que no se va mira yo aquel día sacando la basura estaba yo un solo se me iba a salir y me acordé que lleguen perros allá a la puerta si un perro iba pasando pero que enojada se puso y allí no la vas a detener en la calle y más cuando pasan acá todos los buses si pobrecita como ellas no saben verdad no sabe esa cosa y yo le estoy ya parada ya está sin llenas anduve corriendo porque con una andaba con una hay que tener cuidado porque él a cada rato sale y abre la puerta si Dios guarda padre vaya mire vaya mire aquí tenemos el limón sal Pau ponelo en el lavadero mira y esto ve con cuidado Pau te ponen llenas amor el limón primero es que es que el limón y después el ayahuasca limón y sal ay que rico se ve mira mamerta es limón y sal jeje jeje jajajajaja hill sale limón venga abord muertos Ay, no me ha dado eso. Vaya, te voy a dejar la panamita. Eso es. Lleva mesa para adentro, por favor. Ya les he partido. Ay, qué rico. Vaya, lavas las manitas, por eso le dije yo. Yo las lavo. Ah, vaya. Ay, me dijo ya me las lavo. Y otra vuelta, hijo mío. Ni escandaloso, Limo. Los pequeños son míos. Son pequeños. 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 Mamá, cuáles son. Cuáles son. Cuáles son. Ay, esas sí son. Así son de la cría. Así lo venden, mi amor. Me da moda y arreglar pepino. Miren, en el bus así le venden a uno. Solo que ahí con la única diferencia es que embolsado. Es de la Ives. Un saludo. 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 Vaya crisis. Ya me le echaron limón. Todos tienen limón ya. Miren qué rico. Los huevos, son los huevos. Todo, todo. Todo. Ven primero, los huevos. Hay bonito. Ay no puede, bendita. Está acorbiado. Ay, mi amor, me deshacelado. Miren, ahí está. Estarito. Me toca a mí. Mi grifo. El olor al limón. Sí está rico el aguaje, usted. Ay, aquí es donde la mano está en el. ¡Ya no hay! Sí, acá. ahora le falta el chile chile y salsa negra también se le puede poner el ayahuasca está bien rico el sabor porque el del mercado es como verde es que también es de la semilla que no lavan por eso queda como muy como un color bien feo de vez más oscuro que éste verdad hay una cuestión colorante porque le echan mucho maíz y le ponen colorante este es un refrigerio verdad si ya de la tarde si tengo una comenzada aquí está como te miro que nada más mire así toca igual que los suscriptores voy a hacer mamazos también de tortilla caliente para que vean como se hacen los mamazos de ayahuasca con tortilla caliente y solo así se comen hasta 3 o 4 tortillas ¿qué es mamazo? se amasa bien la masa, la tortilla en un azafate y ahí se le echa un poco de polvo y se mojan las manos juntos con agua para que se pegue bueno esperamos les guste el video y nos sigan apoyando y esperamos que siempre nos sigan apoyando se les agradece a todos por siempre ver nuestros videos se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones bueno muchas gracias por ver nuestros videos hasta el final los invito a que se suscriban y a que nos vayan a seguir a nuestra red social de facebook que aparecemos como El Salvador 4x4 nos sigan y le den like a nuestras publicaciones los quiero mucho un beso y un abrazo bueno de nuevo gracias a toda esa gente linda que tenemos de tan lejos verdad muchísimas gracias por apoyarlos por verlos por suscribirse a nuestro canal por escribir comentarios gracias muchísimas gracias por todos estos comentarios espero siempre que el señor me los cuide me los proteja y me los bendiga donde estén y donde anden bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto besitos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video